¡Dile, Faust! ¡Dile, dile! ¡Afa de un bella! ¡Faust Nacho! ¡Afa de un bella! ¡El creador de Macepit! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Au, au! ¡Ay, ay, ay, ay! Un domingo de carrera yo pongo dazón Viendo tu salida se me sube el corazón Y se avecina un carrerón Y un ataque tuyo en pista dice mil palabras Sobre todo si adelantas a Luis Hamilton ¡Fernando! 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 Tu gesto a tu grito Siento el calor frío con el podio en tus manos ¡Fernando! 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 Con Max primero se termina Plantas cara cada día Checo Pérez y el tequila El podio es monotonía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más La treinta y tres es fantasía Quiero puntos cada día Si un día tombringaría Mas le pille manía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero ganar contigo Vender contigo Celebrar contigo Padrear contigo Una carrera loca Una carrera loca Si es que Max se choca Si es que Max se choca Quiero ganar contigo, vencer contigo, celebrar contigo, padrear contigo Una carrera loda, si es que Max se choca El ritmo que tienes es de otra dimensión Y haces magia en la pista si cae un chaparrón Que ironía que no la hemos disfrutado antes Porque sabes que ahora serías un pentacampeón Fernando, tu gesto, tu grito, siendo escadobrío con el podio en tu mano Fernando, ese acto tan cheto que va conduciendo y va padreando Con Max primero se termina, plantas cara cada día Checo Pérez y el tequila, el podio es monotonía Ya no puedo más Con tu psicología, tu talento, tu alegría No tienes cobardía, sin el coche es ultra mía Ya no puedo más Quiero ganar contigo, vencer contigo, celebrar contigo, padrear contigo Una carrera loda, una carrera loda, si es que Max se choca Quiero ganar contigo, vencer contigo, celebrar contigo, padrear contigo Una carrera loda, si es que Max se choca El Faust Nacho El Faust Nacho Otro temazo Lo he dicho, lo he dicho Con Fernando Alonso Faust Nacho El futuro del verano Woohoo Ha 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 Amén.